Hola a todos, bienvenidos a la lección de inglés del día de hoy. Vamos a aprender cómo se dice Yo he cortado en inglés. Pero antes de eso, veamos algunas situaciones en las que solemos usar esta frase en español. Primero, acabas de terminar una relación y estás contándole a tus amigos lo que pasó. Ahí solemos decir, ¿no? He cortado mi relación, he cortado el vínculo con esa persona. Otra situación, ya terminaste de cortar las verduras para la cena y quieres informarles a toda tu familia que ya has cortado. Esta es mucho más sencilla, ¿no? Otra, decidiste romper todos los lazos con una persona o empresa y estás explicando tu decisión. Ahí es donde tú dices Yo he cortado los lazos con... Bien, veamos cómo se dice entonces Yo he cortado en inglés. Y tengamos cuidado porque claramente dependiendo del contexto esto se dirá ligeramente diferente o totalmente diferente. Para ello, usamos el presente perfecto para expresar acciones que ocurrieron en el pasado pero que están conectadas con el presente. Es decir, siguen pasando. ¿Ok? Veamos algunos ejemplos y practiquemos. ¡Vamos! I have cut ties with my ex. I have cut ties with my ex. Aquí estamos diciendo Yo he cortado lazos con mi ex. Repitan conmigo el siguiente verbo. Cat 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 I have cut ties with my ex. ¿Ok? Es como cuando abres la boca y dices ¡Ah! ¡Ah! ¿Ok? Así que pronuncien Cat ¿Ya? She has cut off all communication with her friends. She has cut off all communication with her friends. Ella ha cortado toda comunicación con sus amigos o amigas. Aquí usamos Cat Off Repitan conmigo Cat Off Esto significa cortar la comunicación el vínculo el lazo con una persona o alguna empresa compañía organización. ¿Ok? Cat Off Ahora que lo sabes sigue practicando They have cut their relationship for good They have cut their relationship for good Ellos han cortado su relación sentimental normalmente o amical también para siempre They have cut their relationship for good He has cut ties with toxic people in his life Él ha cortado lazos con personas tóxicas en su vida Para recalcar estamos viendo el uso del present perfect o el presente perfecto y se hace de la siguiente manera Esos pronombres usan have seguido del verbo conjugado de cat que se mantiene con la misma escritura y pronunciación cat Tenemos por otro lado He she it Esos pronombres van acompañados con el auxiliar has Entonces diríamos He has cut She has cut It has cut Sigamos viendo más ejemplos We have cut our relationship after that argument We have cut our relationship after that argument Hemos cortado nuestra amistad después de esa discusión o nuestra relación sentimental She has cut off her connection with that group She has cut off her connection with that group Recuerdan lo que les comenté Cut off es conectar un vínculo un lazo con una organización persona etc Ok Ella ha cortado su conexión con ese grupo Y ahora si no queremos hablar de conexiones entre personas y queremos decir que hemos cortado un objeto Bueno aquí la cosa es mucho más sencilla Por ejemplo I have cut the cake for the birthday party He cortado el pastel para la fiesta de cumpleaños Ok Una vez más I have cut the cake for the birthday party Notese que aquí no estamos indicando la fecha en la que cortamos el pastel motivo por el cual no podemos usar past simple sino present perfect Ok Esta es una regla muy sencilla El present perfect y el past simple se distinguen porque uno en este caso el past simple si tiene la fecha en la que algo sucedió Mientras que el present perfect no tiene la fecha en la que algo sucedió porque se mantiene hasta la actualidad Ok Bien Si este video les gustó no se olviden dejar su poderosísimo like Nos vemos